bueno vecina quiero mostrarle que me llegó para pintar una camisera una camisa de mujer este es el resultado y les voy a mostrar un poco el proceso primero que todo vecina yo siempre quiero que usted quede con algo prendido en mis vídeos primero que todo este consejo ya lo saben todos porque siempre lo digo la tela se pinta con pintura para tela en algunas ocasiones como en la hoja trato de diluirlo un poco para que no se vea tan definido el color sino que se vea un poco acuarelado esta pintura lo que hago es que con el pincel bien húmedo tocó un poquitico de pintura y algo que se vea como un tipo acuarela estoy tratando de que sean los colores de la bandera de colombia que son el amarillo el azul y el rojo y obviamente como son flores y pues las flores van acompañadas de hojas lleva un poquitico de verde pero muy poquito principalmente quiero que se vea el amarillo el azul y el rojo y estoy tratando de hacerlo solamente a un lateral así como lo vieran en la imagen inicial como quedó y bueno recomendaciones la tela se pinta con pintura para tela también tengan una referencia visual en el caso mío yo tengo siempre la imagen que estoy pintando el tipo de flor que estoy pintando la tengo en el computador entonces me facilita saber dónde van las luces saber dónde van las sombras porque pues que uno sea artista no quiere decir que uno sea divino o que sea inventor no necesariamente no uno también necesita estar mirando la referencia visual cierto para saber dónde va a poner profundidades para que se vea mejor esta blusa me la mandó a pintar una señora del departamento de cundinamarca y le agradezco muchísimo aquí para los azules estoy utilizando un azul turquesa no estoy utilizando el azul rey pero es una azul turquesa que me parece que queda también bien bonito y para las profundidades estoy utilizando un turquesa intenso resulta que cuando yo compro las pinturas vienen mucho muchas tonalidades de cada color entonces escojo un azul turquesa suave y un azul turquesa intenso para hacer las sombras y en la profundidad estoy utilizando el negro vecina el negro aunque muchas personas le tienen mucho respeto yo obviamente también yo también lo utilizo pero muy poquito pero lo utilizo es que hay partes donde no utilizan el negro ni para remedio vecina yo lo utilizo yo lo utilizo con mucha precaución para que no vaya a poder caer el trabajo recuerden dejar secar 72 horas estas pinturas en tela antes de lavarla si le gustó comparte el contenido comparte el vídeo vecina que me ayuda muchísimo y escribamos un comentario listo chao